Que mi papá no está acá y yo lo quiero en mi casa todos los días y yo lo soño mucho para jugar y entonces no está en mi casa y yo quiero que ya esté en mi casa porque cuando vamos a visitar él llora mucho. Entonces mañana pidele a todo mi Dios que mi papá ya venga.